Primero, quiero decirte que te amé cada segundo Nunca te fallé, con decirte esto mami ya yo cumplo Pero terceros, que quisieron dañar tu relación conmigo Y ahora el cuarto, se siente frío Y yo ando viendo el techo, recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta, sin ti las noches son largas Ando viendo el techo y el cuarto está frío Te fuiste hasta mi vida y me siento vacío Las noches de perreo nunca las olvido Y ahora salgo pa' la calle y casi ni sonrío Bebé, tú me lástimas, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final, tú me lástima, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fanática, no te lo digo pa' que sientas lástima Los besos que no estábamos sentado en la escalera Todavía tengo tu puesta en la escalera Es que pa' mí tú nunca serás pasajera Y no te miento, esta soledad me está matando lento Sigo esperándote en la escalera No te lo siento No me preparé para el final del cuento Bebé, tú me lástima, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Tú me lástima, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Ando viendo el techo, recordándote Y a Dios pidiendo que estés cuidándote No soy bueno fingiendo que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta Sin ti las noches son largas 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 Sin ti las noches son largas